Un viaje desde Santiago a El Salvador en bus con múltiples paradas a lo largo del trayecto, incluso en Salón Cama ya puede ser considerado algo tortuoso. Ahora asúmele a ello tener que pasar por un cordón sanitario, esperar por más de tres horas y que en esa fiscalización la autoridad descubra a una persona con síntomas posiblemente atribuibles al COVID-19. Menuda experiencia, imagínese las caras de quienes iban arriba. Estuve cuatro horas y media detenidas antes de los vilos, no nos dijeron por qué habían bajado a la persona, por qué se la llevaban en ambulancia y ahora estamos acá, vamos todavía en camino, prendieron las luces, asumo que estamos por llegar a alguna parte, nos dijeron que el carabinero nos iba a trasladar a algún lugar, nos iba a escoltar y nos iba a avisar posteriormente dónde íbamos a ir, pero hasta ahora nadie nos ha dicho nada. A la tripulación del bus ya sus 34 pasajeros los escoltaron hasta el terminal de Santiago. Doce horas habían pasado desde que se habían subido exactamente en el mismo lugar. De la razón algo ya se dijo, en el control sanitario de Pichirangui uno de los pasajeros presentó fiebre, lo bajaron y trasladaron en ambulancia hasta el hospital de La Ligua, que allá lo sometieron a exámenes para ver si tenía coronavirus. El bus por protocolo no podía seguir su camino, debía volver, pero eso a los pasajeros nadie se los explicó, si incluso un taxista en Santiago se enteró de la situación antes que ellos. Se acaba de subir el chofer del bus y nos avisó que el carabinero cumplió con el protocolo de trasladarnos después de haber estado cinco horas de espera, antes de llegar a Los Vilos, hasta este terminal. Y aquí nos dejaron botados, y aquí arréglenselos como ustedes puedan. Me informan los guardias que venía gente infectada, así que por favor no tomara a nadie del bus, fuera mi precaución y para el bienestar de mi familia en todo caso. Con el correr de los minutos, junto con un llamado telefónico, a los pasajeros les volvía el alma al cuerpo. A carabineros, la autoridad sanitaria les informó que no había de qué preocuparse. Para la tranquilidad de ustedes, la persona que bajaron del bus, fue atendida en el hospital de La Ligua. No tiene coronavirus. Entre tanto, se supo que, y se mantiene contacto con el paciente, quien hubiese fue diagnosticado por rinitis alérgica, por tal motivo no fue necesario, ¿cierto?, de que los pasajeros concurrieran a los estroasistenciales. Y ahí después, el bus se hizo responsable y lo iba a dirigir a nuestros destinos. Eso fue más que nada toda la información que hemos tenido. Y entonces, pasada las 6 de la mañana, los pasajeros de este bus tomaron sus equipajes y se retiraron sin mayores recomendaciones. Hasta donde yo tengo entendido y todo lo que han dicho en las noticias, en la prensa en general, es que el examen se demora entre 24 y 48 horas. Entonces yo no entiendo que a esta persona, caso especial, se demoraron tres horas en tener un resultado y no tenía nada, y quédense todos tranquilos y váyanse todos para la casa. En dos horas, la incertidumbre volvería. A través de Twitter, la CEQGOV de la región de Coquimbo informó que el examen realizado a ese pasajero dio positivo. La publicación la borraron solo seis horas después. Ayer tuvimos un caso código rojo. Esto significa que es un caso que es contacto de un COVID positivo. Por lo tanto, tiene prohibición absoluta de paz. ¿Cuántos problemas pudiese esto traer? La respuesta es muchos. Por bus ofreció a los pasajeros la posibilidad de cambiar sus pasajes, subirse a otros buses, y eso es precisamente lo que hizo la protagonista de nuestra historia, pensando que todo estaba bien, y como ella, quizás, cuantos otros. A las cinco de la tarde, todavía ninguna autoridad se comunicaba con ella. Si dio positivo y este tuit salió al mediodía, ¿cómo es posible que a esta hora ninguna autoridad se haya comunicado con nosotros y nos haya informado algún paso a seguir? Por mi parte, yo voy a hacerme cargo de tomarle el examen a mis hijas y de tomármelo yo. Nosotros vamos a hacer la cuarentena, nos vamos a quedar en la casa para un tema de prevención nuestra y de nuestra familia. Tantas preguntas quedan en el aire. Hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta por parte del Ministerio de Salud con respecto a qué examen se le tomó al pasajero que tuvo que bajar del bus. Mejor ni hablar de falsos positivos. El mensaje para los 34 pasajeros del bus y su tripulación es que si pueden, tomen todas las medidas necesarias.